Seis meses. Seis meses sin COD. Parece que ha pasado un siglo. Nunca me había sentido así. Tan triste. Esperando una llamada que nunca llega. Acosado. Auténticamente acosado. ¿Qué pasa con el COD? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vuelve la liga? ¿Cuándo vuelve la liga? Por Twitter. Por todos lados. Está por la calle. Pero a la vez me siento tan solo. Tan vacío. Es como si ya no existiese. Mi vida no tiene sentido. La ilusión ha desaparecido de mi vida. Ya casi no recuerdo la emoción de narrar. De vivir los partidos. El estadio lleno. Rufyendo. Hecho de menos hasta los jetpacks, doctor. No puedo con esta nostalgia. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Doctor. Doctor. ¿Me está usted escuchando? ¿No? 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 ¿Qué hago? 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 ¡Gracias!